¿Cómo? Yo voy a tener mi teclado Entonces, en la parte verde Ya Se activa el teclado Escribe el teclado y lo ponen a aplicar Y ya se cambia de nombre ya Ya se cambia de nombre A ver No es fácil, pero salga de ahí pues Me deja solo para escribir Hijo Mucho voltei A ver Me dando así Necesita verdad Utilidades En cualquier lado En cualquier lado Por lo que sea Ah, en procesamiento En procesamiento o aquí Esa es la parte verde Y IP3 El 26 que era En cualquier lado En procesamiento o IP3 Ya, ya Tienes que seleccionar el canal que quieres escribir Claro, selecciona el 22 El 22 que era Ah, computadora Allá está el 22 Y aquí ¿Cuál es el 22? Ah, el 27 El 26 El 25 Si alguna vez escuchan la música con nombres ya Ya 22 Si, por ejemplo, escuchan estos nombres todos los canales Ya Están aquí Están aquí Están en los canales 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah Si no Bien, ver Sí Ya El 22 El 22 El 22 El 22 El 24 El 24 El 25 El 25 El 25 El 27 ¿El chip? Sí, sí, no es que está. Ya. No estoy mal. Le toca. Ahí está el 26. El 26, colega. El 26 estaba para el violín. El 26 violín. El violín nomás. Sí. Entonces eso va a ser mejor. ¿Qué más? Tienen que cambiar de color también. Cuando tú no se... Cuando le pongan el color de amarillo con la guitarra. Los dos amarillos. ¿Ya está seleccionada? Sí. El color selecciona. Ah. ¿Dónde está? Ahí amarillo dijo. Ya me están haciendo dudar. Aplique. También le da la guitarra. Y Marisa también. Selecciono. Claro. Y Marisa también. Aplique. 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 Aplique.